Bueno, hoy se disputaba aquí en Almería la segunda prueba del Campeonato de España y el circuito está chulo pero era un poco peligroso. Teníamos dos tandas de cronos, o sea que había bastante tiempo para adaptarnos al circuito. Pero en la general de los dos entrenos conseguí la segunda plaza, hice todo lo que pude y luego en la primera manga salí primero y bueno, aguanté y al final acabé la manga primero. La segunda manga volví a salir bien pero en la curva me pasaron dos y me quedé de tercero o cuarto, pero remonté hasta tercero y estaba luchando por la segunda posición, pero al final un buen pique, una buena carrera, pero un doble que era la última vuelta ya, solo me faltaba una curva para terminar. Por mala suerte se cayó un doblado adelante y salté y me lo tragué de golpe. Me llevaron en la ambulancia y bueno, ahora estoy aquí bastante bien. Hice segundo en la general, pero lo bueno que saco de esto es que me pongo líder en el campeonato y que hice la vuelta rápida en las dos mangas. Gracias. 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 Gracias.